Muy buenas de nuevo, mis queridos amigos y amigas. He pensado que para la próxima lectura, cuando terminemos con este y el de nosotros, que por cierto, más o menos, con muy poca diferencia de días, los vamos a acabar los tres juntos, el de Agatha Christie también, más o menos, con muy poca diferencia de días, cuando terminemos estos dos libros, el de nosotros y este, poneros a votar entre, para que elijáis la próxima lectura, La Máquina del Tiempo, La Guerra de los Mundos, Drácula de Bram Stoker, 1984, de George Orwell, y no sé si alguno más pondré, porque como tengo para poner cinco opciones, pues bueno, ya veré. Pero por lo pronto esas cuatro lecturas serán las que os pondré para que votéis, espero que os gusten las elecciones. Y ahora sí, pues venga, vamos a seguir con la lectura. Pasamos cuatro días en Fontainebleau. Varios de los nuestros se enfermaron y murieron. Y en ese tiempo ni Adrian ni ninguno de nuestros amigos hizo acto de presencia. Mi propia tropa era presa de la conmoción. Llegar a Suiza, sumergirse en ríos de nieve, habitar en cuevas de hielo, se convirtió en el loco deseo de todos. Pero habíamos prometido esperar al conde, y él no venía. Mi gente exigía seguir avanzando. La rebelión, si así podía llamarse a lo que no era más que librarse de unas cadenas de paja, surgía de forma manifiesta entre ellos. Sin un jefe no durarían. Nuestra única opción de mantenernos a salvo, nuestra única esperanza de seguir al margen de toda forma de sufrimiento indescriptible, era seguir unidos. Así lo expresé a todos, pero los más decididos entre ellos me respondieron, adustos, que podían cuidar de sí mismos, y recibieron mis súplicas con burlas y amenazas. Al fin, al quinto día llegó un mensajero con una carta de Adrian en la que nos instaba a seguir hasta Oserre y a guardar allí su llegada, pues sólo se demoraría unos días. En efecto, aquel era el contenido de la misiva pública que envió. Las que me escribió a mí a título personal detallaban las dificultades de su situación y dejaban a mi discreción las decisiones sobre mis planes futuros. Su relato del estado de cosas en Versalles era breve, pero la comunicación directa con el mensajero me llevó a obtener un conocimiento más detallado de lo sucedido y me demostró que alrededor de mi amigo confluían los más temibles peligros. En un primer momento se trató de ocultar el resurgir de la plaga, pero con el aumento de las muertes el secreto se divulgó y a la destrucción ya perpetrada vinieron a sumarse los temores de los supervivientes. Algunos emisarios de los enemigos de la humanidad, los malditos impostores, se hallaban entre ellos y se dedicaban a propagar su doctrina, según la cual la seguridad y la vida sólo podían garantizarse mediante la sumisión a su jefe. Su éxito fue tal que, al poco, en lugar de desear seguir viaje hasta Suiza, la mayor parte de la multitud, mujeres débiles y hombres cobardes, querían regresar a París para trasponerse bajo la bandera del llamado profeta y mediante el culto cobarde del principio del mal, obtener, como esperaban, el salvoconducto que los librara de la muerte. La discordia y los tumultos causados por esos temores y pasiones conflictivas paralizaban a Adrian, que debió hacer acopio de todo su ardor en la persecución de su meta y de toda su paciencia ante las dificultades, para animar y calmar a un número de seguidores que sirviera de contrapeso al resto y lo llevara de vuelta a los únicos medios de los que podía extraerse cierta seguridad. Su primera intención había sido seguir tras de mí inmediatamente, pero al verse derrotado en sus pretensiones, envió al mensajero para instarme a garantizar la seguridad de mi propia tropa, pues hallándonos nosotros lejos de Versalles, el riesgo de que se contagiara el del espíritu de rebelión era menor. También me prometía unirse a mí en cuanto las circunstancias fueran favorables para apartar a la mayoría de los emigrantes de la influencia perniciosa bajo la que se hallaban en ese momento. Las noticias me causaron una dolorosa incertidumbre. Mi primer impulso fue ordenar el regreso a Versalles para ayudar a nuestro jefe a librarse de los peligros. Para ello reuní a mi tropa y le propuse que, en vez de proseguir viaje hasta Osser, emprendiéramos el retorno, pero todos sin excepción se negaron a obedecerme. Entre ellos se había propagado el rumor de que eran los estragos de la peste los que retenían al protector. A mi petición no pusieron la orden dada por éste y decidieron que proseguirían sin mí, en caso de que yo me negara a acompañarlos. Las discusiones y las súplicas no servían de nada con aquellos cobardes. La constante mengua de su número, causada por la epidemia, les llevaba a mostrarse reacios a cualquier demora, y mi oposición sólo sirvió para llevar a su determinación hasta un punto de no retorno. Aquella misma tarde partieron hacia Osser. Aunque habían hecho votos de obediencia, como los que los soldados dedican a sus generales, no los cumplieron. Yo, por mi parte, también había prometido no abandonarlos, y me parecía inhumano cargar sobre ellos el peso de mis infracciones. El mismo espíritu que los había llevado a levantarse contra mí los impulsaría a rebelarse unos contra otros. Y los más horribles sufrimientos serían consecuencia de emprender el viaje en las condiciones de desorden y anarquía con que partían. Como aquellos sentimientos dominaban sobre los demás, finalmente resolví acompañarlos hasta Osser. Llegamos aquella misma noche a Villeneuve-la-Guillarde, ciudad distante, cuatro postas de Fontbleu. Cuando mis acompañantes se retiraron a descansar y yo me hallaba a solas, dando vueltas a las noticias que Adrian me había comunicado por carta, se me planteó otro punto de vista sobre el asunto. ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Cuál era el objeto de mis movimientos? Aparentemente era el encargado de conducir a aquella tropa de hombres egoístas e indómitos hacia Suiza, dejando atrás a mi familia y a mi mejor amigo, a los que, sometidos como constantemente estaban a la muerte que nos amenazaba a todos, tal vez no volviera a ver. ¿Acaso no era mi deber primero auxiliar al protector, dando un ejemplo de fidelidad y cumplimiento del deber? En momentos críticos como el que vivía, yo resulta muy difícil sopesar correctamente los intereses enfrentados. Y aquel hacia el que nuestras inclinaciones nos conducen, asume con obstinación la apariencia de egoísmo, incluso cuando lo estimamos un sacrificio. En esos casos tendemos a optar por una vía intermedia. Y eso fue lo que hice en aquella coyuntura. Resolví cabalgar esa misma noche hasta Versalles. Si a mi llegada descubría que la situación no era tan desesperada como yo suponía, regresaría sin demora junto a mi tropa. Suponía que mi llegada causaría un impacto más o menos fuerte, del que podríamos sacar provecho en nuestro intento de poner en marcha a nuestra vacilante multitud. No había tiempo que perder. Me acerqué a nuestros establos, ensillé mi caballo favorito y, subiéndome a su grupa, sin concederme más tiempo para la reflexión no la duda, abandoné Villeneuve-Laguillard camino de Versalles. Me alegraba de escapar de mi tropa rebelde, perder de vista por un tiempo aquella lucha del bien y el mal en la que éste siempre salía victorioso. Ignorar la suerte de Adrian me llevaba casi a la locura y no me importaba nada salvo lo que pudiera sucederle a mi amigo. Con el corazón en un puño, buscando alivio en la rapidez de mi avance, cabalgaba de noche hacia Versalles, espoleando a mi caballo, que corría con absoluta libertad alzando orgulloso la cabeza. Las constelaciones pasaban velozmente sobre mi cabeza, los árboles, las piedras, los hitos, quedaban atrás en mi veloz carrera. Llevaba la cabeza descubierta y el viento bañaba mi frente con delicioso frescor. Al perder de vista a Villeneuve-Laguillard, olvidé el drama triste de la miseria humana. Me pareció que para la felicidad bastaba con vivir, sensible siempre a la belleza de la tierra cubierta de verdor, del cielo cuajado de estrellas, del viento indómito que todo lo animaba. El caballo se cansaba y yo, sin prestar atención a su fatiga, lo animaba con mi voz, lo azuzaba con las espuelas. Se trataba de un animal gallardo y no deseaba cambiarlo por ningún otro que el azar pusiera en mi camino, abandonándolo para no verlo más. Avanzamos durante toda la noche. De mañana, mi montura se percató de que nos aproximábamos a Versalles y, para alcanzar su morada, hizo acopio de sus escasas fuerzas. La distancia que habíamos recorrido no era inferior a las cincuenta millas y, sin embargo, recorrió los largos bulevares veloz como una flecha. ¡Pobre animal! Cuando desmonté, a las puertas del palacio, cayó de rodillas, los ojos cubiertos de una película traslúcida, se echó de costado, jadeante, y no tardó en morir. Lo vi expiar presa de una angustia que ni yo mismo lograba explicarme, pues la tortura de sus últimos excertores me resultó, aunque breve, del todo intolerable. Aún así, lo abandoné para cruzar el gran portal abierto. Subí la escalinata señorial de aquel castillo de victorias y oí la voz de Adrian. ¡Oh, necio! ¡Oh, ser afeminado y despreciable! Oí su voz y estallé en sollozos y convulsiones. Entré a toda prisa en el salón de Hércules, donde él se encontraba, rodeado por una multitud cuyos ojos, vueltos con asombro hacia mí. Me recordaron que en el escenario del mundo un hombre debe reprimir esos éxtasis de muchacha. Hubiera dado el mundo por poder abrazarlo, pero no me atrevía. En parte vencido por el cansancio y en parte voluntariamente me arrojé al suelo. ¿Os haré revelar por qué lo hice ante el amable vástago de la soledad? Sí, lo hice para poder besar el suelo sagrado que él pisaba. Lo encontré todo en estado de gran alteración. Un emisario del jefe de los electos vivía tan dominado por su profeta y por su propio credo fanático que había llegado a atentar contra la vida del protector. El encargado de preservar a la humanidad perdida. Detuvieron su mano cuando trataba de apuñalar al conde. Aquella circunstancia había causado el clamor que oí yo a mi llegada y la reunión confusa de gentes a las que hallé congregadas en el salón de Hércules. Aunque la superstición y la furia diabólica se habían apoderado sigilosamente de los emigrantes, algunos todavía demostraban fidelidad a su noble jefe y muchos a quienes el miedo no había hecho variar su fe ni su amor sintieron redoblado su afecto por él tras aquel detestable incidente. Una falange de pechos leales cerró filas a su alrededor. El malvado que, aunque preso y maniatado, se vanagloriaba de su intento y reclamaba su corona de mártir, habría muerto descuartizado de no haber mediado su víctima. Adrian, dando un paso al frente, lo protegió con su propio cuerpo y ordenó con vehemencia a sus seguidores que se sometieran a él. ¿Fue entonces cuando aparecí yo? La disciplina y la paz regresaron al fin al castillo. Y entonces Adrian fue de casa en casa, de tropa en tropa, para serenar los ánimos de sus seguidores y recordarles su antigua obediencia. Pero el temor a una muerte inmediata seguía siendo intenso entre los supervivientes de la destrucción de un mundo. El horror ocasionado por el intento de asesinato había pasado y todas las miradas se volvían hacia París. Los hombres necesitan hasta tal punto aferrarse a algo que son capaces de plantar las manos sobre una lanza envenenada. Eso era él, el impostor que, con el miedo y el infierno por el látigo, Lobo Hambriento jugaba a conducir a un rebaño crédulo. Fue un momento de suspense que incluso vio peligrar la firmeza del amigo irreductible del hombre. Adrian pareció a punto de ceder, de cesar la lucha, de abandonar, con unos pocos adeptos, a la multitud engañada, dejándola allí, convertida en presa triste de sus pasiones y del siniestro tirano que las alimentaba. Pero, una vez más, después de una breve fluctuación de propósito, recobró su valor y su determinación, que se apoyaban en su único fin y en el cansable espíritu de benevolencia que lo animaba. En ese momento, a modo de presagio favorable, su malvado enemigo atrajo la destrucción sobre su propia cabeza, destruyendo con sus propias manos el dominio que había erigido. La gran influencia que ejercía sobre las mentes de los hombres se basaba en la doctrina que les inculcaba y que afirmaba que quienes creyeran en él y le siguieran serían los supervivientes de la raza humana, mientras que el resto de la humanidad perecería. Ahora, como en tiempos del diluvio, el omnipotente se arrepentía de haber creado al hombre y así como antes hizo con el agua, ahora con las flechas de la peste estaba a punto de aniquilar a todos menos a los que obedecieran sus mandamientos, promulgados por el autoproclamado profeta. Resulta imposible saber sobre qué bases construía aquel hombre sus esperanzas de mantener tal impostura. Es probable que fuera plenamente consciente de la mentira que la naturaleza asesina podía otorgar a sus afirmaciones y creyera que no sería sino el azar al que decidiera si, en épocas venideras, sería venerado como delegado carividente de los cielos o reconocido como impostor por la moribunda generación de su tiempo. En cualquier caso, había decidido representar el drama hasta el último acto, cuando, con la aproximación del verano, la enfermedad fatal volvió a causar estragos entre los seguidores de Adrian, el impostor, exultante, proclamó que su congregación se hallaba a salvo de la calamidad universal. Y lo creyeron. Sus seguidores, hasta entonces encerrados en París, habían llegado a Versalles. Mezclados con la banda de cobardes allí congregada, se dedicaban a vilipendiar a su admirable jefe y asegurarse su superioridad, su inmunidad. Pero al fin la peste, lenta pero segura en su avance quedo, destruyó aquella ilusión, invadiendo la congregación de los electos y desencadenando sobre ellos la muerte promiscua. El falso profeta trató de ocultar el hecho. contaba con algunos seguidores que, sabedores de los arcanos de su maldad, podían ayudarle a ejecutar sus planes malévolos. Los que enfermaban eran retirados de inmediato, subrepticiamente y depositados para siempre en tumbas cavadas a medianoche, mientras se inventaba alguna excusa plausible para justificar su ausencia. Al fin, una mujer, cuya vigilancia maternal resistió incluso los efectos de los narcóticos que la administraban. Fue testigo de aquellos planes asesinos perpetrados en la carne de su única hija. Loca de horror, habría rumpido entre sus engañados compañeros y entre alaridos de dolor, habría despertado sus oídos entumecidos con la historia de aquel crimen demoníaco. Pero entonces el impostor, en su último acto de ira y desesperación, le clavó una daga en el pecho. Herida de muerte, el vestido chorreando de sangre, con su hijita estrangulada en brazos, hermosa y joven como era, Juliet, pues, en efecto, se trataba de ella, denunció al grupo de adeptos engañados la maldad de su guía. El falso profeta contempló los rostros asombrados de aquellos hombres y mujeres que pasaban del horror a la furia, mientras los parientes de los ya sacrificados repetían sus nombres, seguros ya de la suerte que habían corrido. Con la perspicacia que lo había llevado tan lejos en su carrera hacia el mal, el canalla vio el peligro que se avecinaba y decidió evadirse de sus formas más dañinas. Se acercó a toda prisa a uno de los más adelantados, le arrebató la pistola que llevaba al cinto, y sus risotadas burlonas se mezclaron con el estruendo del disparo con el que acabó con su vida. Nadie movió los restos de aquel miserable. Depositaron el cadáver de la pobre Juliet sobre un catafalco, junto al de su hijita, y todos, con los corazones invadidos por el más triste de los pesares, en larga procesión se dirigieron hacia Versalles. En el camino se encontraron con los que habían abandonado la benigna protección de Adrian y se disponían a unirse a los fanáticos. Estos les contaron su relato de terror y todos regresaron. Así, finalmente, acompañados por toda la humanidad superviviente y precedidos por la enseña lóbrega de su razón recobrada, se presentaron ante Adrian y volvieron a jurar obediencia eterna a sus órdenes y fidelidad a su causa. Bien, pues aquí hemos terminado este capítulo. Ya me cae mal este hombre que por su culpa se ha muerto el caballo. Podría haber descansado el tío, podría haberle dado un descanso al caballo, pero el tío cabrón, bueno. Y nada, por cierto, que han nombrado aquí precisamente lo del diluvio, que además, otra cosa, lo del protector, que coincide el protector aquí con el protector también de nosotros, la otra lectura que estamos leyendo también. Qué curioso, ¿verdad? Vaya, si habrá libros, vaya. Que los dos lo llaman también el protector. Con lo que me refería a lo del diluvio, el diluvio en realidad en la época en la que se produjo seguramente no más sería nada más que estaban ahí entre el río Tigris y el Éufrates y no recuerdo mal esa civilización que sufrió lo del diluvio mal llamado, supongo, universal, porque claro, en esa época la humanidad, los poblados de esa época no conocían mucho más allá de los terrenos en los que vivían, tampoco, desde luego, América seguro no lo conocían, ¿vale? Así que eso del diluvio universal, que fue todo el planeta que se inundó, me parece a mí que no, fue más bien que se inundó esa parte y ahí pues murieron todos, pero nada más y bueno, nada, hasta aquí la lectura de hoy, ya en la siguiente, el capítulo 7, vamos por la página 77, hay 126, ya no queda mucho y nada, muchísimas gracias por todo, por vuestra compañía y nos vemos en la siguiente, hasta luego.